Bueno señores, estamos en el primer reto ¿Cómo estamos? ¿Aquí estamos listos? Listo, listo, ¡vamos! Y es que aquí señores Esto se va a poner potente Porque van a hacer lo imposible Por unos boletos para el concierto De la fiesta ¿Venís con hambre? Sí, toda la vida ¿Vos se la comes? Ay, me ponen duda ¿Están listos para comérselas todas? A huevo A huevo, sí, sí Bueno, el reto del día de hoy es fácil Ellos, el primero que se coma todas las semitas Se va a llevar un pase señores Para el concierto de la fiesta Esta fiesta 4.0 Donde está Arcángel de la Ghetto Yoriboy, Mora, KVP Y muchos artistas nacionales Magamusic a huevos Entre mucho maflo Así que vamos señores En 3, 2, 1 Y señores Así, así se comen Las semitas Por un boleto señores Lo que hace por un boleto Quien se coma las semitas primero Quien se coma las semitas primero Quien se coma las semitas primero Bueno señores, vean, esto está Ponele papi, ponele papi Ponele papi Que yo sé que usted no desayunó Póngale que ustedes Yo sé que usted no desayunó Vamos a ver Aquí le faltan 4 semitas Aquí le faltan 4 semitas a cada uno 4 semitas a cada uno Bueno señores Esto está potente señores Oíme Esto está potente Potente Esto está potente Miren señores Ahí está Vivo Faltan 12 semitas Le faltan 12 semitas A este brother Le faltan 12 semitas Quien crees que gane loco No a Juanca Yo le voy a Aquí le van a Juanca Aquí le van a Juanca Señores Le faltan 12 semitas Vamos 12 semitas loco 12 semitas loco Yo sé que te la comes toda 12 semitas loco Mira loco 12 semitas 12 semitas Aquí Se está muriendo Está pidiendo auxilio Vamos Una semitas Vamos Vamos señores Le faltan media semitas Está temblando Está temblando Póngale papi Póngale Póngale Y tenemos Tenemos ganador Loco Vení para acá loco Que te pasa Hasta los mocos Se le salieron Hasta los mocos Hasta los mocos Se le salieron Que te pasó loco Puedes estarme riendo De este maje vos Loco Y vos Ganador Absoluto De Este es el ganador Absoluto Del concurso La Garganta Profunda Y Tened tu boleto Loco Para la fiesta Que artista Esperas ver Arcángel De la gueto Arcángel De la gueto Que cancion Esperas que canten Loco Uy que grande Que las iconas De ambos De ambos De ambos De ambos Las iconas Vamos para el segundo reto Y esto va a estar Buenísimo Buenísimo ¿Quieren más boletos Por aquí Esto va a estar Potente Señores